Hola, en este nuevo taller vamos a enseñar un traductor al jeringozo. El jeringozo consiste en agregar una letra P después de la vocal y después repetir la misma vocal. Es una palabra que nosotros le vamos a dar. Lo primero que vamos a hacer va a ser arrancar nuestro NetBeam. Una vez arrancado vamos a crear un nuevo proyecto. La aplicación. Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Crear Variable scanner Un string de palabra Un string de palabra Vamos a crear un string intermedio Y aquí Vamos a crear un array Vamos a crear un string de palabra Bien, vamos a crear una variable intermedio Un string de palabra Que aquí es donde va a aparecer nuestra palabra Y vamos a convertir esta... La palabra la vamos a poner en un array Vale, para ello utilizamos este comando de aquí Ahora lo único que tenemos que hacer es llamar a un for Ponemos for Y igual a 0 Y... Y... Y nos agarra y uno ¿Vale? Y plus, plus Y... Vale, perfecto Una vez aquí Vamos a poner... Sí Array uno Un punto ahí Un punto Equals Y aquí pongo A... En este caso Vamos a poner... Intermedio Es igual Intermedio Más Array uno Y... Y... Más p Más array uno Else Intermedio Igual Intermedio Pongo aquí Array Y... Bien Una vez escrito este código Ahora hay que rellenarlo Poner aquí un or Y ahora hay que poner aquí Las diferentes letras del abeciario Bueno, las diferentes vocales A, E, I, O, U A, E, O, U A, E, O, U con esto en teoría ya tenemos nuestro programa funcionando ahora lo único que tenemos que hacer es fuera del for poner aquí un sub tabulador y aquí pongo palabras, no intermedio y a ver que resultado tengo bien, vemos que aquí me aparece me aparece para escribir voy a poner por ejemplo y vemos que ya me funciona perfectamente el código si queremos ser un poco más curiosos lo único que tenemos que hacer es por ejemplo aquí arriba poner esto al final del todo tiene que ser bueno podemos poner aquí palabras aquí palabras no, que tiene que ser así o sea, le puede poner aquí un sub dígame la palabra le da a play ejemplo y ya tenemos hecho con esto el vídeo esto ha sido todo por hoy espero que hayáis aprendido algo y hasta la próxima yo y la 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 la